Solo pido justicia, 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 justicia. He sido víctima de violencia, violencia sexual cuando era pequeña y no sé, como que estar aquí es, no sé, sentir que no estoy sola, sentir que, o sea, tristemente también es saber que no estoy sola y que hay muchas que también han pasado por lo mismo. Venir aquí representa, pues, luchar, representa que, o sea, ver más y más mujeres alzando la voz. El día de hoy, pues, es sumar fuerzas. Pues, puedo, o sea, yo personalmente lucho cada día por la erradicación de la violencia contra las mujeres, sin embargo, el poner el cuerpo el día de hoy aquí es una forma más. No es que sea el único día, no es que las marchas sean la única forma incluso de luchar porque esto termine, ¿no? Y porque la violencia contra las mujeres verdaderamente sea algo que, digamos, bueno, ya no existe. Hay muchísimas formas de luchar, pero el día de hoy estoy aquí precisamente como una forma más y, pues, por la compañía, ¿no?, de otras mujeres que me parece que también es algo muy, muy importante.